¡Despejado! ¡Despejado! ¡Despejada! ¡Aquí no está! Es un bucle. La emisión es una grabación. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Tú pronto para la... Después de duros combates, los marines comenzaron a entrar en la ciudad donde Alasar se prepara para su última batalla. Los combates se han intensificado en la capital. El fuego antiaéreo y los edificios en llamas iluminan la noche. Recibida la posición. Repitiendo. Sección del mapa 527619. Cambio. Bravo 6. ¿Recibes? Cambio. Bravo 6. Tenemos un Abrams muerto en el agua. Nombre en clave Jabalí. Teniente Vázquez, tu unidad está en el pasillo. Cambio. Recibido. Bravo se acerca. Decidle a Jabalí que espere. Estamos de camino. ¡Corto! El obstante de la compañía. Alfa está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. ¡Hay que darse a prisa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Seguid avanzando! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Fuego de supresión sobre este edificio. ¡Tenemos que avanzar! ¡Seguid! ¡Seguid avanzando! ¡Alfa! ¡Tomemos las escabidas y ataquemos por su flanco! ¡Predo! ¡Dad los huevos de cobertura! ¡Enemigos! ¡Arriba en la tercera fiesta! ¡Acabad con ellos! ¡Cantar! ¡Al rato! ¡Les sanos de cobertura! ¡No! 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 ¡Ahí de aquí! ¡Cantar! ¡No me quedan bonito! ¡No me llaman a atu! ¡ Hombre abatiqu Dubé! ¡Con caso de con elmercito! ¡Ayer! ¡Ayer de a la planta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jackson! ¡Muévete! ¡Jackson! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos, Jackson! ¡Muévete! ¡Jackson! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Cambia la visión nocturna! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Sinco! ¡Exacto! ¡Arriba! ¡En la segunda brasa! ¡Marines! ¡Abre el fuego! ¡Mamá! ¡Gunad! ¡Muévete! ¡Abre el fuego! ¡Mamá! 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 Transcubriremos esta entrada, ¡venga! Vigilar vuestro fuego ¡Estamos en la segunda planta! Recibido, cambiando el fuego ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Castiga su planto con su abetalladora! Jackson, usa su abetalladora ¡Tengan cuidado, se acercan más tropas enemigas al tanque! ¡Lleguen allí lo antes posible! Recibido, estamos trabajando en ello, corto ¡Aquí a tu nombre abatido! ¡Señor! ¡Ahí fuera hay un montón! ¡Cállate y manténlos inmovilizados! Recibido, vuelvo a la supresión ¡Etenigos! ¡En ese contenedor! ¡Acabad con ellos! ¡Eso es malo! ¡Tangos en campo abierto! ¡Aroeste de... ¡Tangos en campo abierto! ¡Maldita y manténlos! ¡Arriba! En la segunda planta ¡Hot! ¡Cállate y manténlos! ¡Alto! ¡Tangos en campo abierto! ¡Aplausos! ¡Contacto en el viaducto! ¡Aplausos! El VAT ha visto tanques enemigos viniendo. Wess, suba al tejado y deles con el Javelin. ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El javelin! ¡Elimina esos tanques! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡El Javelin! ¡La Javelin! ¡Aplausos! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Tenemos su nombre objetivo! ¡No se tuvo destruido! ¡Documento en aquel javelin! ¡Cuánto malo, tío! ¡Esto es en última posición! ¡Bravo 6! ¡Estamos recibiendo fuego intenso en nuestra posición al norte del viaducto! ¿Dónde coño estáis? ¡Ya casi hemos llegado! ¡Aguantad! ¡El tanque está al otro lado del viaducto! ¡Vamos! ¡Volvamos con el escuadrón! ¡Alfa 6! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Cambio! ¡Todavía está rodeado, señor! ¡Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien! ¡Cambio! ¡Contactos a este y nos planqueando por el sur! ¡Aguantad el perímetro! ¡Bravo 6 aquí, cabalí! ¡El señón principal no funciona! ¡Pero todavía tenemos nuestra metalla ahora! ¡Se está asesinando con paquetas de exploradores! ¡No dejéis que se acerquen al tanque! ¡Entrale la ¡Comparte con el enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Zona despejada De acuerdo, sigamos avanzando Proyector a cubierto Seguid agachados, seguid agachados El helicóptero se está alejando, vamos Contacto a las seis en punto Devolver el fuego Gas, nosotros nos contendremos Abre la puerta de ese sótaro ahora mismo Estoy en ello Señor, la puerta está abierta Entrad en la casa Ahora vamos No, ven adelante y busca una salida ¡Mira la zona! ¡Mira ese isaio! ¡Utiliana! ¡Mira hacia allá! ¡Mira hacia allá! ¡Otras a la vacaciones! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a la vacaciones! ¡Mira a la vacaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Rucia! ¡Nos dos! ¡Nos dos que habéis ido por la ventana! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Nos dos que vengan a la ventana! ¡Ajá! ¡Nos dos que vengan a la ventana! ¡Sus de la ventana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!